muy buenas querida audiencia pido disculpas por llegar tarde a esta reseña lo que pasa es que teníamos que jugar calisto protocol estos días para tener también una review de ese videojuego también finius está un poco resfriado pero vas a estar bien para esta reseña no finius eso creo creo que sí vale perfecto así que bueno antes de empezar ya sabe que estamos en spotify en ivox amazon music apple podcast y menos mal que lo estoy leyendo junto al rótulo porque obviamente de memoria no lo estoy haciendo y si quieren seguir el frame a frame puede vernos en youtube también ok y bueno mañana a por cierto mañana vuelve el fútbol estamos ya en las rondas de cuartos de final del mundial te atreves a hacer unas predicciones finius yo digo venga sí sí me atrevo digo que pasa países bajos adiós messi y brasil por supuesto en los partidos de mañana o sea que tú tú ves en semis un brasil países bajos sí 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 y por cierto mucha gente gente de fútbol entrenadores incluidos estoy harto de que estén diciendo holanda estoy harto de que estén diciendo holanda a la gente ya el país bajo ha pedido que se les llame país de bajos no es holanda déjenla déjenla déjenle empeño qué manía de decirle holanda yo también una cuestión de me imagino que de costumbre no como con checoslovaquia y y yugoslavia y estas cosas no es verdad es verdad yo todavía casi siempre que sale el tema de la república checa lo llamo de primeras checoslovaquia sí porque así me acostumbré yo decirlo porque en mi época era un país todavía el mismo país la cosa de costumbre así es pero bueno de van dos minutos de reseña y no hemos hablado de chainsaw man esto no esto no puede ser bueno capítulo 9 ya saben que va a haber spoilers como siempre espero que tú me puedas explicar lo que pasó en este capítulo a ver yo tengo un poco de sueño y me quedé dormido dos veces viendo el capítulo no nada porque dormí dormí falta la noche pero sí a ver me a ver si me puedes explicar un poco qué pasó en este capítulo pues bueno la intro lo primero vemos otra vez desde el punto de vista de cómo era la jimeno sí 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 es como una sí exacto esto es lo que pasó la última semana y exacto el momento del desvanecimiento pero no sin antes también nos aclaran que la poseída ha escapado la poseída refiriéndose a power y demás como el último detalle la mano de jimeno el espíritu que posee a jimeno tira del cordón que activa la motosierra de de benji dejando claro que no está muerto y se ponen a luchar con él con el hombre con el demonio espada está muy chula la pelea hasta ahí bien no está en la pelea si la pelea bueno fue cortica si fue poco poco es vale ese es el espada es que en mi mente yo le quiero seguir llamando el con débil en la pistola ya pero no no sé no es él él solamente está haciendo referencias a él si él es como un lacayo como el número 2 de valería que están desesperados por el corazón de denji y le dice la tipa no le hagas daño al corazón parte nada de allí por la mitad pero bueno ya sabemos que el denji desde que se juntó con pochita puede sobrevivir este tipo de cosas no lo que creo que fue el propio capítulo 1 de los zombies lo devoran y él se regenera no bueno ahí se ahí murió denji denji y sobrevivió porque pochita entró en él ahora obviamente no va no va a morir y nos tenemos que anotar dos tantos no sé si has si has llevado la cuenta y si sabes los momentos que nos tenemos que apuntar me imagino que más gente también se sumaría a nuestras hipótesis de lo que ha pasado una vez con la no muerte de máquina que estaba estaba calada la visiva que no iba a morir y otro es con bueno es un tanto y a la vez también nos colamos dijimos que la novata esa iba a morir que estaba muerta pero si recuerdas en el capítulo anterior dijimos típico de los animes que este personaje que va así de cagón y no sé qué que sea la hostia pues mira se ha visto que la dice si hemos visto ya hemos visto demasiado anime es la hostia y estaba claro yo lo que pensaba es que iba a tener un poder de un contrato con un nombre de estos y al parecer no es el caso de momento de momento lo único que hemos visto es que tiene súper agilidad y que es buena con el cuchillo ese que maneja que le ha cortado el brazo al demonio espada fácilmente la serpiente la ha esquivado también fácilmente y ha rescatado a a dengy así que por cierto este ha sido un capítulo de change a man prácticamente sin el change a man si programa desde que le han cortado por la mitad ha intentado usar a un tipo como escudo humano siempre es una buena estrategia esa pero el demonio espada demostrando que es malo le ha importado tres huevos y les ha cortado los dos por la mitad me gustaría hablar de otro tanto de otro tanto que yo me apunto cuando a ver aquí vemos a estos dos agentes un personaje nuevos perdón sale viva máquina pero ojo que cuando se levantó cuando se despertó máquina antes habían otros agentes otras personas en el tren los malos malos que mataron a todos los cazadores de demonios pero pero ok pero te acuerdas que yo te dije que esta tipa era algo no por los ojos sí hombre claro lo mató lo mató a todos y pero claro dice que la sangre no es mía la sangre si es de ella porque le dispararon a ella si les llega a decir no me han dado hombre si si te han dado te dieron claramente en la cabeza pero bueno no sabemos qué tipo de poderes tiene aparte de lo que hemos visto hoy sí pero que tiene una agenda oculta está claramente tiene algo si no quiere que la gente sepa primero que le dieron a ella en el tren o sea que ella puede revivir o es inmortal o algo así no quiere que la gente lo sepa segundo les tapa los ojos cuando ya está haciendo las muertes estas distancias a sus a sus agentes si es verdad que le da mucha intriga saber que con qué demonio tiene ella contrato porque el poder es muy op es y está está que está ahora en pantalla justo la conoce dice no está tiene que ser máquina un poder tan tan loco solo puede ser máquina claro y tiene y a ver yo creo que podría ser que tiene un contrato con la mismísima muerte no sabía un demonio muerte un o me acaba de ocurrir un sinigami iba a decir justo en el capítulo pensé mierda el poder de ella parece un death note o sea ella parece que es un sinigami porque ella no no vale con que diga el nombre directamente lo que hace es que a los a estos prisioneros les hace decir bien nombre de este entonces ella lo mata un mes un poco sinigami eso no yo no puedo decir el nombre de este y matarlo sino que alguien tiene que decirlo o escribirlo por mí sí claro claro me gustó eso además bien por el anime a los ánimes les encanta explicar obviedades y este no lo hizo con ese tema de los prisioneros claro claramente el que lo diga muere es como una vida por otra entonces ella ahí a ver di no sé qué hace la cosa con las manos y mata a la persona vale bien hombre puedes intuir si eres los si te vendaron los ojos los agentes esos pueden intuir no un poco lo que está pasando pero bueno si la gente está haciendo el personaje más interesante maquima con sus poderes secretos súper chetados y poco más sabido no aquí abre la chica está que ya se movió el nombre la que estamos viendo en pantalla la rubia coros agua o algo eso sí ella tampoco es que tenga un mal demonio ahí el contrato que tiene ella es con un demonio en la serpiente esa gigante que está bastante op y bueno para tener un contrato tienes que como que sacrificar una parte tuya del cuerpo no o algo así también me fijé en una cosa muy interesante por lo menos me pareció cuando le corta el brazo la tipa está el demonio espada le dice la rubia está no se te ocurra morirte fuera del coche y dije mierda ella tiene no sé si tendrá algún tipo de poder de sanación pero restringido a un área y si se muere dentro del coche le puede curar y si no 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 porque ya lo hemos visto también me dice ahora también fíjense dice entra entra el coche muere el dentro claro pero es que ya lo revivió en el capítulo anterior fuera del coche pero algo les estaba cubriendo no sé no sé no sé ya no se explicarán en qué consisten sus poderes sanatorios vale sí eso ha sido todo tienen tendrán que curar a denji tienen que ir a perseguir a la loca esta y al al demonio de las espadas me encantaría saber la historia de origen de ese o sea porque tiene lo mismo que denji pero versión espadas en vez de motosierras pero sí me gustó me gustó no 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 me ha parecido mejor que el anterior bueno es que el otro tuvo un poco más de movimiento en este se dan recogidos a los frutos bueno pero aún así ha estado bien sí sí yo lo que quiero ya mención de por qué joder que está mi cama es una fin de esas claramente es una poseída porque nadie lo dice porque nadie pregunta oye esta tiene ojos raros porque te puede matar bueno te puede matar solo sea alguien dispuesto a morir diciendo tu nombre no sé yo creo que todavía no hemos visto todo su potencial ya y luego claro y esos que están ahí atados que saben que van a bueno igual no saben que van a morir no lo sé sí fue un poco raro pero estuvo bien de estuvo bien esa escena ella escoge dice tráeme a condenados a muerte y a cadena perpetua y bueno pues si tú estás condenado a muerte te tapan los ojos y eso te puedes imaginar un poco no a esto hubiera estado bien que alguno se hubiera negado a no es que eso lo que yo me esperaba diga jodete para qué te iba a ayudar si como que ella tenga alguna habilidad de manipular para que lo digan bueno ya iremos viendo pues sí muchas ganas de ver cómo se va a desarrollar esto así que gente nos vemos la semana que viene aquí mañana reseña de calisto protocol por si alguien le interesa eso y más nada muchas gracias por estar aquí nos vemos adiós